Star Wars Battlefront 2 ha revivido, y es por eso que hoy te traigo un video de cómo instalar mocks en el juego. Habrán nuevos personajes, nuevas skins y nuevas habilidades, y mucho más. Quédate hasta el final de este video para enterarte de todos los detalles. ¡Comencemos! Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es descargar el Frosty Mock Manager, que es un administrador de mocks para el juego. Esta es su última versión, y para descargarlo tendremos que darle clic a FrostyMockManager.sic. La descarga es súper rápido. Le damos clic derecho al archivo, y en Extraer aquí. Nos dejará esta carpeta, donde tendremos el FrostyMockManager.exe. Le damos clic derecho, Propiedades, se nos abrirá esta ventana, y en Compatibilidad, marcamos la casilla que dice Ejecutar este programa como administrador. Le damos en Aplicar y Aceptar. Es importante abrir como administrador, para que funcionen los mocks. Y ahora sí, abrimos el programa. Nos aparecerá una ventana como esta. Le daremos a Scan for Games, y nos tendría que aparecer Star Wars Battlefront 2. Si no les aparece, le daremos a Nuevo, y aquí buscaremos la ruta de instalación del juego. En mi caso, sería Steam, pero ustedes lo pueden buscar en Epic Games, o en la plataforma de EA. Le damos clic derecho al juego, en Administrar, Explorar archivos locales, y esto que está aquí arriba, sería la ruta de instalación del juego. Lo copiamos, y lo pegaremos aquí. Y ahora, seleccionamos nuestro .exec del juego. Ahora sí, seleccionamos nuestro juego, y le damos a Select. Y aquí comenzará a cargar el programa de Frosty Mock Manager. Esto puede tardar algunos minutos, así que sean pacientes. Bien, ahora que tenemos el Frosty Mock Manager abierto, aquí, en este apartado, podremos crear diferentes perfiles. Esto nos ayudará a mantener ordenados nuestros mocks. Ahora, iremos a lo más importante. ¿Cómo descargar los mocks? Para esto, iremos a nuestra confiable página, Nexus Mocks. Buscaremos algún mock que nos guste. En mi caso, será este de Starkiller. Para descargarlo, le daremos a Manual, Descarga Lenta, y se nos comenzará la descarga. Recuerden que es importante leer la descripción del mock, para saber a qué personaje está reemplazando del juego. Y otros detalles más que vienen con el mock. También descargaré este del Mandalorian. Le damos a Manual, y en este caso, tendremos dos opciones. Uno que reemplaza a Finn, y otro a Han Solo. Yo escogeré el que reemplaza a Finn. Le damos a Descargar, y nos aparecerá esta ventana, que nos pide como requisito el Frosty Mock Manager, que ya lo tenemos. Le damos a Descargar nuevamente, a Descarga Lenta, y ahora sí, comenzará la descarga. Una vez que tenemos descargado nuestros mocks, asegúrense de que dentro del archivo, vengan archivos .fbmock, que son los archivos compatibles con el Frosty Mock Manager. Una vez que lo verificaron, vamos a la ventana del Frosty Mock, le damos en Agregar Mocks, y seleccionamos nuestros mocks. Si nos aparece esta ventana, solo tenemos que darle OK. Este error aparece porque los mocks fueron creados para una versión anterior del Frosty Mock Manager. Pero no se preocupen, porque de igual manera, no afecta para nada al mock, y funciona correctamente. Una vez agregados nuestros mocks, ya podemos eliminar nuestros archivos descargados, y ahora sí, aplicaremos nuestros mocks al juego. Seleccionamos el primer mock, mantenemos apretado Shift en el teclado, y seleccionamos el último mock, y le damos Aplicar Mocks. Y como ven, ya pasaron todos los mocks al juego. Aquí podemos ver una descripción de los mocks, que nos puede ser útil, por si acaso. Ahora yo descargaré más mocks, y enseguida regreso. Bien, ya tengo aquí varios mocks. Un detalle muy importante, que se me olvidaba comentar, es que se aseguren que todos los mocks que descarguen, sean creados o actualizados a partir del 2020 en adelante. Porque la última actualización del juego ocurrió en el 2020. Así que todos los mocks creados, o que no han sido actualizados antes del 2020, no funcionan en el juego. Lo digo para que lo tengan en cuenta. Porque de todas maneras, la mayoría de los mocks que fueron creados en esa época, ya han sido actualizados para esta versión. Ahora sí, continuamos. Una vez que tenemos todos los mocks aplicados, le damos a Launch. Y iniciará el juego. Si les aparece esta ventana, le dan a OK. Y si les aparece otra ventanita, le dan a Sí. Ahora se comenzará a abrir el juego junto con los mocks. Si les aparece esta ventana, le dan a Continuar. Como ven, desde el principio podemos notar que los mocks han sido correctamente instalados, ya que tenemos esta pantalla de carga. Bien, ahora vamos a Colección y verificaremos si nuestros mocks están aplicados. En mi caso, ha funcionado todo correctamente bien. Pero en el caso de que a ustedes no les aparezcan los mocks, les tengo la solución. El motivo para que a ustedes no les aparezcan los mocks en el juego es posiblemente que tengan comprado el juego en Epic Games o en la plataforma de EA. Y para solucionar este error, tendremos que descargar el Frosty Fix. El link lo estaré dejando en la descripción del video. Y para descargarlo, le damos clic en FrostyFix.exe. Le daremos clic derecho al Frosty Fix en Propiedades, Compatibilidad y marcamos la casilla que dice Ejecutar este programa como administrador. Aplicar y Aceptar. Y abriremos el programa Frosty Fix. Una vez abierto el Frosty Fix, seleccionamos nuestro juego de Star Wars Battlefront 2. Dos, marcamos siempre, no importa si tenemos la versión de Steam, de Epic o de EA, siempre marcamos la casilla de EA de Stock. Y aquí seleccionamos el perfil que tenemos en nuestro Frosty Mock Manager. En mi caso es Hans, pues aquí también seleccionamos Hans. Si a ustedes no les aparece para seleccionar su juego, pues van a la tuerquita de aquí en Settings. Y aquí buscan la ruta de instalación del Frosty Mock Manager y la ruta de instalación del juego. Lo cierran y ahora sí, cuando lo vuelvan a abrir, ya les debería aparecer para seleccionar su juego. Le damos a Launch Wild Mocks Enable y se abrirá la plataforma de EA y le daremos a Jugar. Y ahora sí que sí, iniciarán el juego con los Mocks. Si por algún motivo ustedes quieren eliminar algún Mock del juego, es muy sencillo. En los Mocks aplicados seleccionan alguno de los Mocks, en mi caso este, y le dan a la X. Si quieres eliminarlos de esta lista, seleccionas alguno y le das a Remove Mocks. Y listo, el Mock se habría eliminado. Recuerden que los Mocks que ustedes descargan, reemplazan personajes, skins o otras cosas del juego. Por ejemplo, si ustedes descargan dos Mocks diferentes que reemplazan al mismo personaje, solo se verá uno de ellos y sería el que está más abajo en esta lista. Por orden de prioridad. En mi caso sería el mapa de Mustafar, que es el que tiene mayor prioridad en esta lista, al estar en último lugar. Ahora, una vez dentro del juego, les explicaré cómo funcionan más o menos los Mocks. Hay dos tipos de Mocks. Los Mocks que reemplazan personajes, como en el caso de Starkiller, que reemplaza a Kylo Ren. Akira, que reemplaza al Capitán Phasma. Y otros más. Estos Mocks que reemplazan personajes o reemplazan skins, se pueden jugar en cualquier modo de juego. Pero, por ejemplo, hay Mocks, como ven en pantalla, que agregan más personajes, más skins e inclusive más mapas. Este tipo de Mocks solo funcionan en el modo de un jugador. Y aquí es donde ustedes me preguntarán, ¿hay alguna manera de jugar con este tipo de Mocks que agregan más cosas de manera online en multijugador? Y la respuesta es sí. Existe una página llamada Kyber que tiene servidores privados donde tú puedes unirte a partidas o crear una partida con Mocks. Y cualquier persona que entre a la página de Kyber puede unirse o crear una partida. Aquí les muestro un poco de la página. Necesitas registrarte para ser parte de la beta y poder entrar a jugar en estos servidores privados. Si ustedes quieren un tutorial más específico de cómo entrar a jugar en servidores privados con Mocks, apoyen muchísimo dejando su like en este video para yo traérselos. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios o unirse a mi Discord que estaré dejando en la descripción del video. Y suscríbanse para no perderse ningún video nuevo. Hasta la próxima. Bye.